Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cubayas Gamer, que tal, como estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo para hablaros de la serie 5 de Animal Crossing New Horizons y de los nuevos vecinos que llegan en esta serie 5 La verdad es que está muy bien, ya se ha publicado, ya es oficial todo lo que hay con respecto a la serie 5 y también muchas dudas que me vais preguntando de la serie 5 de si, donde se podrá comprar, cuando salen las reservas, etc. De momento, el día que estoy grabando este vídeo, no han salido las reservas Seguramente estén pronto las reservas porque a partir del día 5 de Noviembre ya se pueden comprar, así que habrá que estar atentos a las tiendas vuestras tiendas de confianza para poder ir a comprarlos Yo obviamente voy a comprarme todas las cajas que pueda para traeros el unboxing y enseñaros las cartas Pero ahora mismo vamos a ver las nuevas cartas y sobre todo los nuevos vecinos y vamos a ver cómo se llamarán y de qué personalidad serán que es lo que más me intriga, no sé a vosotros, pero a mí me intrigan mucho estos nuevos vecinos, así que no me enrollo más, vamos a verlo Pues aquí tenemos la página web oficial de Nintendo en Japón La he puesto más grande, ¿vale? Porque aquí lo importante es que veáis las cartas, no que me veáis a mí y vamos a ver esa serie 5, ¿vale? Bueno, como sabíamos, ya suponíamos que iba a haber un Tom Nook con la ropa de verano con la camisa esta que es clásica del New Horizon También tenemos a un Tendo y a Nendo, uno más con la ropa de verano y la banderita y otro con la ropa de invierno Me lo he gustado con los gorritos de Halloween, ¿eh? Porque me gustan mucho eso, cuando estén de Inendo se ponen los gorritos Luego, como no, tenemos a nuestra querida Canela con esa camisa rosa Me encanta, aunque en el trailer hemos visto a Canela deportiva También me hubiera gustado una Canela deportiva Pero bueno, aquí tenemos a Rafa que es nuestro querido Dodo que no llega bien al teclado, ¿vale? Y aquí tenemos a Oscar, ¿vale? Que está aquí, pues también muy, muy guay Me gusta así el tono azul, la verdad es que son muy bonitas estas cartas Luego repetimos con Sócrates que creo que Sócrates ya salía en la serie 2 o serie 1 Tenemos a Estela, ¿vale? Que también creo que repite carta Pero bueno, está muy bien, me gusta Luego tenemos aquí a las hermanitas Tenemos aquí a Pili Que está aquí a Mili y a Tili, si no me equivoco, ¿vale? Me gustan, me gustan, está muy bien Creo que ellas también repiten carta Luego tenemos aquí a nuestro querido músico nudista Tocatete ¿Vale? Lo habré dicho mal seguramente Pero bueno ¿Quién más tenemos? CJ que estrena carta Porque él no tiene carta Luego tenemos a Camilo, ¿vale? Que tampoco tiene carta, me encanta O sea, esta va a ser chulísima esta carta Mirad qué chula Creo que va a ser mi favorita de las nuevas Tenemos aquí a Juliana, ¿vale? Con los nabos, qué pobrecita Que no va a tener ningún puesto, ¿eh? En la zona de Cayo Fauno Luego tenemos aquí a Betunio Que sí que tiene puesto, ¿vale? Así está como con un semblante más... No sé, me gusta Luego tenemos al Catifa, ¿vale? Aquí está con sus alfombras Que sí que va a tener puesto Tenemos a Fauno Tenemos a Willibear Pero no tenemos a Willibear ¿Por qué no sale Willibear? ¡Ja! ¡Ja! Tenemos a Boo Tenemos aquí a Nuria la Nutria Me encanta Y luego tenemos aquí a un nuevo personaje Que es Nico, ¿vale? Que es el mono del resort De Happy Home Design O sea, Happy Home Paradise, ¿vale? Que le hará compañía a esta morsa Que no me acuerdo cómo se llama ahora Martin o algo así Si no recuerdo mal, ¿vale? Y, bueno, pues Me gusta O sea, el mono es precioso Esa es otra carta que quiero tener seguro Tenemos a Morsa Que es nuevo Luego tenemos a Tom Nook de invierno Y a Canela de invierno Y ya por fin tenemos a los personajes Que, bueno, pues Que ya no tenían carta al mismo Morfeo Megan Fibrilio Mónica El elefante este no me acuerdo cómo se llama Rosezna Y sí, Narciso tiene su propia carta Tenemos también a Corcelia Y luego vienen los nuevos personajes Tenemos aquí a la conejita esta Que es muy bonita O sea, es como una conejita estudiante Creo que esta va a ser la nueva Narciso ¿Vale? Me encanta Tiene pinta de que va a ser una chica Y yo voy a apostar A que la personalidad va a ser dulce ¿Vale? Creo que va a ser dulce Luego tenemos a esta artilla Que mirad la cola Es como si fuera una galaxia O sea, me resulta familiar a Rosezna Por el tipo de cola Yo creo que va a ser Snob ¿Vale? No se sabe Son ocho personajes nuevos De los cuales Cada uno, pues, seguramente Sea de una personalidad ¿Vale? Aquí tenemos a Pues esta ardilla Me encanta Luego tenemos a este mono Que yo no sé Igual es familiar, ¿eh? Igual es familiar Se parece mucho a Tami ¿Vale? Para que no os ubiquéis Está muy bien Luego tenemos a A esta cierva No sé qué animal es ¿Ciervo? ¿Cierva? No sabemos si es chico o chica Yo diría que es chica Porque tiene este maquillaje Pero bueno También podría ser un chico Pero bueno Diría que es una chica Y no sé Si la otra es dulce Familiar Normal puede ser No lo tengo claro Vale Aquí tenemos la ardilla Empollona ¿Vale? Que esta puede ser como No sé qué personalidad La verdad Aquí sería Bueno Suponer A ver qué pensáis vosotros Luego tenemos Aquí Me encanta El ratón científico ¿Vale? Porque tiene una oreja azul Y la otra roja Como la Nintendo Switch Como los Los Joy-Con De una Switch ¿Sabes? Me resultó muy graciosa Y me gusta Luego como no Teníamos que tener un pulpo ¿Por qué? ¿Por qué? El pulpo este yo creo que va a ser deportista Como los otros robots que hay Como Ranabot Y todos esos Creo que son deportistas ¿Vale? Y luego tenemos por último La avestruz Bueno El águila Perdón Que tiene como mechas De colores ¿Sabes? En el pelo Me parece muy muy guay Me encanta Y luego aparte de esto Estos son los nuevos vecinos Exclusivos Que han incorporado Para Animal Crossing New Horizon Luego tenemos vecinos De otras ediciones Si no me equivoco Que lo han implementado Tenemos Al pingüino Tampoco me encanta Luego tenemos Tenemos a este hormiguero Que mola un montón Me gusta mucho ¿Vale? Y al Otro pájaro Bueno Pues no está mal Avestruz ¿Vale? Y tenemos al perrete También Y también a ver Que más tenemos por aquí Tenemos a Esta vecina Que me gusta mucho Está muy bien Tenemos a El cocodrilo Y luego por último Tenemos al koala Que mola bastante ¿Vale? Estos si no me equivoco Son vecinos Que ya estaban En otras ediciones De Animal Crossing ¿Qué es lo que me pasa Con la serie 5? Que se me queda corto Para 48 O sea 48 Teniendo la posibilidad De meter Más vecinos Crecí Todas las series De Amiibos Del 1 al 4 Cuentan Con 100 ¿Vale? ¿Veis? Todas son Van de 100 en 100 ¿Por qué la 5 Solamente tiene 48? Y sobre todo Porque me falta Willy Bar ¿Por qué Willy Bar No está? ¿Sabéis? Y luego Ladino Por ejemplo Ya sé que Ladino Tiene carta Pero Ladino Tampoco le han puesto Carta Nueva O sea Otros personajes Ya ves tú Que han repetido Como Otros personajes Han repetido Como Canela Y Tom Nook Les han puesto Dos veces ¿Por qué no ¿Por qué no ponen Todos los NPCs De esta serie? Me da que pensar Que pueda haber Una serie 5 Parte 2 Pero no los tengo Claro Yo creo que Si han hecho 48 No lo sé Pero bueno Esta es La nueva serie 5 Con todos los nuevos Vecinos Que hay Y nada Quiero que me dejéis Vuestra valoración ¿Cuál es de los nuevos Vuestro favorito? ¿Cuál vais a querer? Y si os vais a comprar Las cartitas Bueno como veis La serie 5 Mola bastante Hay nuevos Vecinitos Me gusta que hayan Hecho algo solamente Para Animal Crossing New Horizon Se me queda corta En cuanto a cartas Hubiera preferido Que fueran 100 Pero bueno También va a ser Más fácil de coleccionar Así que nada Ya os avisaré Cuando esté en preventa Por mis redes sociales Así que sígueme Por Twitter e Instagram Si no lo estáis haciendo Y quiero que me dejéis En los comentarios De qué personalidad Creéis que va a ser Cada nuevo De los 8 nuevos vecinos De qué creéis Que va a ser Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que me dejéis Un buen like Que te suscribas Al canal que aparece Por aquí Y aquí Otro vídeo interesante Nos vemos En un próximo vídeo